Hoy vamos a explorar algunas curiosidades de las avestruces, las aves más grandes del mundo. ¿Sabías que las avestruces son capaces de correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora? Esto las convierte en las aves más rápidas del planeta. Las avestruces tienen un sistema de defensa único. Cuando se sienten amenazadas, en lugar de esconder la cabeza bajo tierra como se cree popularmente, las avestruces se tiran al suelo y extienden sus cuellos y cabezas a lo largo del suelo, camuflándose con su entorno para parecer arbustos u objetos inanimados. Tienen los ojos más grandes de todas las aves terrestres, sus ojos son aproximadamente del tamaño de una pelota de ping-pong y les proporcionan una excelente visión, lo que les ayuda a detectar depredadores a largas distancias. Y estas son algunas curiosidades de las avestruces, deja tus comentarios y no olvides seguir mi canal para más contenido interesante sobre la vida animal.